Déjame tomar un poquito de videíto. No, nomás tiene una fundita. Ahí están, esos son los monterrellenos. Los regios. Los regios. Esa es gente regia. Nosotros somos gente gringa. Faltan las mamás. Estamos esperando comer allá. En ese sitio. Estamos en Chapultepec, Ciudad de México. DF. Más rápido. Entonces, se puso la cosa ahí. Ay caray, ¿qué se cayó? Órale. ¿Qué se está cayendo en mi comida? Aquí estamos los que sí. Los que sí la hacemos. Perdón. Pero ese eructo fue para ustedes dañados. Los que no vinieron. Volna a venir. Volna de ojetes. Volna de ojetes que no vinieron. Cortados. Aquí están nomás los que de veras tenemos hambre y queremos comer bien. Y ahí está la prole de los que vinieron. Guatiani, saluden. A ver, saluden a todos. Están en video. Están en la televisión. Están en la coqueta. Están saliendo en la tele. Están en la coqueta. Pues aquí estamos en el laguito. Deberías de traer una de esas armeces que te gustaron. Tú no es el mano. Yo en el barco. Oye, ¿qué paro son sus fotos? Escribí, ¿te acuerdas? ¿Cuáles fotos? Las que fueron al río, ¿no? Aquí iban los demás chavillos. Los chamatillos y las chamaquitas. Los chamatillos y las chavillos. Los chamatillos y las chavillos. Los chamatillos y las chavillos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video